hola y bienvenidos a hostia les luzor vestido de vaya está bien empezar y recibir esa noticia hola y bienvenidos fans del video game y soy Reto estamos aquí en esto no estoy en directo porque ahora mismo hay umbral y no me gusta contraprogramar umbral pero estoy jugando porque porque me quedo sin vídeos y es que si no no avanzo así que hoy vamos a hacer esto no es nada no no así que vamos a hacer capitulillos vamos a jugar dos horas pero lo voy a dividir en dos para tener más capítulos y esto como de cojones está esto a ver será como aquí abajo y ahora por ahí ahí está vale bueno algo de la estamos con la rebelión que la rebelión no está muy clara los refugiados ante el episodio vimos como hay un lalafel que es malvado malillo que quiere hacer el lío y hacerla montar la revolución pero parece que no le está saliendo el malafel el alafel malo de hilda quiere reducir quiere revolución refugiados en hilda no podemos ayudarles rebelión en hilda hilda es muy capitalista los pobres no tienen lugar inmortal flames ayuda a los refugiados cada vez va peor alguien les ha dado armas el alafel malo podría ser siete infiernos nos han encontrado todo el mundo tomar el equipo y nos encontramos en el punto de huida así que ese es el ese bien no no sé como ese es el juego no jaja lo siento por por decepcionarte pero no voy a to kill yourself o sea preferimos matarnos a nosotros mismos o algo así ah vale que vienen o sea que sigue refugiados armados tú se han matado al men este ah no vale es el enemigo me ha tirado un silencio a no sobrevivo por poco pero aguanto ostia que hay más puedo sacar a mi chocobo dale chocobo ay que me muero bueno a a a volver a a a a a a a venga ahora va a ir mejor era por aquí no? si bla 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 la hay chocobo 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 Bueno, listo. Este que tiene un escudo o algo. Vale, está pegado, choco. ¿Queda uno? Ah, es el bicho ese. Nivel 10. No merece la pena ni... ¿Ya está? Hay que hablar contigo. ¡Oh, se muere! Les hemos derrotado como si no fueran nada. Con todo eso, ¿qué vamos a hacer ahora? Vale. No, mierda. No quería usar esa poción. Bueno, igual. Me quedan 23 solo. Ah, no va, es el tiempo. Estoy borracho. Que no puede ser. Si compró 800. Los faces. He hecho uno o dos. Y son una decepción. No me hace pena para nada. Ahora, hemos encontrado a los refugiados. ¿Has vuelto? ¿Has encontrado a mis amigos? ¿Qué de los gemelos? ¿Qué ha pasado? Oh, vaya. Bueno, no tenías opción. Mejor un puñado de ellos que... Que un puñado de ellos recibe una paliza de ti. Que sean asesinados por las llamas. Dime, ¿qué tenía que decir el mercader cuando no estaba? Oh, pero hay... ¿Dónde más podría estar? A no ser que haya ido Stone's Grove a reclutar a otros. Vale, pues yo que sé. Esto. Rep de Winilind. El mercader deseaba acercarse... A los refugiados en Stone's Grove. En lanzapiedra, ¿no? En Stone's Grove es como el lanzarroca o algo así. ¿Cuántos más tendrán que perecer en perseguir esta causa futil? ¿Cuánto más sufrimiento tenemos que resistir antes de que termine? Encuéntrale. Convéncele que cese esta misión suicida. Eh... Seguramente nos lidiará a la ruina. Es como que el mercader ese es como el... No, es que está aquí al lado. ¡Otra vez! En vez de al Chocobo le daba la poción. El mercader es como el líder, ¿no? De esta revuelta. O similar, no sé. Voy a volar un poco más alto. Estiría mucho zoom. Bueno, que sí. Nivel 5. Bueno, claro, es que esto es Hulda. O sea, estamos literalmente al lado de... Estamos literalmente al lado de... De la... De donde empiezas el juego. Bueno, empecé yo. Oh, estoy llorando. ¿Has visto a mis padres? Me dijeron que estuviera aquí con los otros. Dijeron que volverían pronto, pero han pasado días. Me dejaron con el hombre de Hulda. El hombre dijo que... Van a cambiarlo todo. Hacer que podamos vivir en todos los muros con todo el mundo. Como... Like it web... O sea, sí. Vale. ¿Hoy qué día es? Hoy es 10 del 2. Vale. El hombre les dijo que vivirían... En las ciudades. Entre comillas. Yo creo que el hombre va a ser el Hadafe, el malo. Me gustó cuando él dijo eso. No me gusta cuando habló sobre hacer a los ricos pagar. Todo el mundo parecía tan enfadado. Y yo me asusté. Dime, señor. ¿Estás buscando a alguien? Mercador. ¿Te refieres al hombre que dejó... Que se marchó con mis padres? Pero no sé dónde... Oh, va a ser ahí. Eh, mira. Ahí es ese. Bueno. ¿Cuál es de esos tontos será mi siguiente víctima? Tú, yo... Piro. Al suelo. ¡Se va! ¡Presíguele, hombre! Bueno, hombre no. Mister. Es como... ¡Presíguele, señor! ¡Hombre! ¡Presíguele, hombre! No creo que pueda correr. Por cómo funciona este juego. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué recuerdos! Aquí vine yo con el Papalimo este. No, no era Papalimo. Se llamaba de otra manera. Aquí era el principio. Aquí hay las primeras misiones. Primer directo. Así. Fácilmente. Mira. Qué monos. Tú otra vez. ¿Por qué me persigues? Sedición, traición, revolución. Eso es una... Eso es una locura, ¿no? Proteños. Eso que es. ¿Quién te ha llenado la cabeza con esas mentiras? Refugiados. Los mismos refugiados que han terrorizado las calles de Hulda, ¿eh? No tienes evidencia o prueba de tu acusación. Ninguna. ¡Pum! Sacas el dedo ahí. Le haces una peñeta. ¡Toma prueba, piro! No, no te acompañaré al salón de las llamas. No tienes derecho a detenerme. Por favor. Digamos que... Let's say I did... Vale, vale. O sea. Solo para debatir. Digamos que yo hice las cosas que dices. Seguramente no creas que... No decía que no me importa un culo de queer queen. Eh... Sobre política. Este... Solo era negocio. Solo negocio. Bueno, porque soy chiquito. Entonces miran hacia abajo. ¡Ja! Que bien la que da esa expresión. Se nota que aquí estaban investigando cosas. Estaban probando cositas para las siguientes expansiones. Me vuelvo que mejorara el juego un montón las siguientes. Bueno, ambos sabemos que no soy aquel que busca. Sin embargo, si accedes a protegerme, te diré todo lo que sé. Buah, flechazo. Terrible. Tengo frío. ¿Qué he hecho con mi mantita? Y con mantita, por supuesto, me refiero a bata. Voy un momento a por la bata. Que creo que está por ahí. Ya estoy. Voy. Segundo. Ya estoy. Ya estoy. Ya estoy. Que me enfrió. Eh... Oh, Dios mío. ¿Qué es esta conmoción? El señor ese con la flecha A. Siete infiernos. Dirá a los otros que se separen y investiguen el área. El asesino todavía está a la cerca. Al menos no han supuesto que soy yo. Claramente es una flecha. Esa flecha es más la que yo. Yo no lo puedo disparar. A ver. Esto no. Ah, no. No lo puedo subir. Y ahora está este man aquí. Tente aventurero. Tente aventurero. No sé, no sé más. Me gustaría saber más sobre tu relación con la víctima. También de los eventos que llevaron a su muerte. Ay, mi cosita aquí por ahí en medio. ¿Es hombre responsable de ataques recientes? Quizá... Oye... Debemos su... Debemos su asesino un poco de gratitud. Hombre, cabrón. No digas eso. En cualquier caso, es obvio que no eres aquel que buscamos. Puedes ir con tus investigaciones, Sion. Ya me jodería que me confundierais. No está para nadie, ¿no? Se pone así como en posición oratoria. ¿Dónde está la puta puerta? Vale. Me ha vuelto loco. Ah, vale. Hay que decirlo aquí en el... Fire Breeding esto. ¿Qué hay de nuevo, Roberto? ¿Dónde está el mercadero? ¿Asesinado? Maldito sea el séptimo infierno. No ha sido simplemente asesinado, Roberto. Ha sido silenciado. Muchos... Muchos había en su cara. Y estaba listo para divulgar sus secretos. No desesperes, pero... Quizás estemos más cerca de identificar el verdadero orquestador de estos riots, ¿no? De estas trifulcas. Yo se me busco intelligence. Y si no, me la suda. Vamos a eso mismo. ¡Devolución! El general de las llamas... Sí, que te metas en la cámara para hablar con esta gente. Maestro, al final ya estoy informado y estará listo para ti fuera. Por favor, métete al sitio este y habla con Barzolomiu. Este no era el que tenía cartas. Este no tiene... No. ¿Quién era el que tenía cartas? Aquí había uno con cartas. Nadie, por lo que veo. ¡Ah, sí! Es este, ¿no? Pero ahora mismo no está. Sí, ahora mismo no te lo deja. Supongo que por la misión. Pero ese era difícil también. O sea, ese tampoco lo puedo hacer. Lo que puedo hacer es jugar con Momodi. Porque Momodi aún no me ha dado sus cartas. Y Momodi era fácil de ganar. Creo. Creo que Momodi no me ha dado sus cartas. Creo que no insistí tanto con Momodi. Vamos, no me quiere sonar que yo insistía tanto con Momodi. ¡Hostia! ¡Ah! Claro, puto San Valentín. En la semana que viene. No, no había pensado. Que va a ser puto San Valentín. O a Momodi sí que le coge sus cartas. Creo que sí, en realidad. Ah, pues no. ¡Oh! Reverse. Eso que me ca... Ah, que la cambia como de... ¡Qué cabrón! ¡Oh! ¿Por qué no le he ganado? ¿Un 3 a un 2? What the fuck? Ah, reverse de que... ¡Ah! Es al revés. O sea que este le gana. ¡Ah! Vale, es reverse. Vale, entonces... Este me como a este. Vale, 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 vale. ¡Hostia! El bucle de música sigue, incluso cuando no estás jugando. Vale, te cambias una carta. Vale, entonces hay que buscar menores. Va, un 1 a 1 no lo puedo bajar con nada. No. Claro, este me lo quita. Un 3. Un 3 lo puedo bajar con un 2. Un 7 con un 6. Un 5 con un 2. ¡Olé! ¡Ah! Ahí está. ¡Momody! ¡Ah! ¡Momody! Fíjate. Vale, y ahora... Esto era... Así. Y ahora yo voy a... Aquí... Gold Souther... Car... Deck... Deck 1... Deck 1... Recomended. ¡Ahí tengo a Momody! ¡Olé, Momody! Guardar. Y ahora si hablo con ella... Ya en teoría esto... Exacto. Ahí te dice Momody. Vale. Ya Momody ya no sale aquí. Vale, 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 vale. Poco a poco. Alguien me dijo... Alguien me dijo que es... Que es un infierno. Que copiar todas las cartas es... Lo peor. O sea, es... Literalmente es terrible. O sea, es... Suicidarse. Que no lo hiciera. Seguramente no lo haga. Puto San Valentín. Estas tres... Estas tres señoras... Que bailan... In Eternum. Con una canción sugerente. Es tan japonés. Dios. Cuanta fresa. No, Airship no. Ahí. Hostia. Madre mía tú. ¿Cómo van? Es aquí, ¿no? Sí. De la... Sultana. Me han decorado dos o tres salas. Tampoco. Este tío se está comiendo... Tremenda cinemática. El cincuenta y cuatro. Va por delante de mí ya. Te estábamos esperando. Tira para adentro. ¡Ojo! Aquí empezaba a tener dinero, ¿eh? A ver. Esta información no nos va a dejar este mundo. ¿Qué? 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 La decisión de la syndicación de la syndicación de la domanda de los refugios de la asalum ha tenido una consecuencia de las consecuencias. ¿Qué? 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 a protestar contra el Sultanate. Demonstraciones, que se convirtieron calientes, pero no descartaron a violencia. Hasta que un cierto incidente servía como llamada a armar. Una unidad de brazos sentada a supervisar una demostración que pierde arroes en los protestantes. Fue esta atrocidad que promedió a los refugiados a tomar armar. No necesito decirte lo que seguía. Decidimos primero que el ataque se creó de una discomunicación. Cuando las emociones se acercan, se ocurrió. Pero las dudas se acercan sobre el comandante de la comandante, a quien he pedido a interrogar. Que me pedí a interrogar. Que me pedí a interrogar. De acuerdo. Nuestro preocupación se acercó. El periódico confesó que un periódico le entregó un coin para dar la orden. Un periódico en el empleo de Talegi Adeleji. ¿Ese es el alafel chunguísimo? No se como se llama semen. Pero él habló en favor de la causa de los Domans, pero nunca se ha parecido simpáticamente a los domans. ¿Por qué hacía así? No es entonces el ángel malo. Es una propuesta de anexar los platos de Cartano para que los refugiados puedan establecer sentimientos permanentes. Cuando la última vez me miraba, era el territorio disputado. Sí. Algunos pueden llamar a la batalla. La destrucción de Bahamut fue el mayor en los platos de Cartano. En este sitio hemos estado. No me suena a nada. Eso es por lo que cada nación mantiene una presencia militar en la región hasta este día. Pero si nos interesa, todavía somos alianos. Por lo tanto, en el interés de preservar la alianza Aorzea, hemos llegado a un acuerdo. No. 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 Luego ponemos ahí colocamos como好. No me he enterado del todo Del plan de este tío Creo que es muy complicado Míralo, es malísimo Al final El malo Era malo Sorprendentemente Por incitir el menos confundido En la violencia Él espera convencer a otros Que la reclamación de Cartano Es la única solución Su simpatía por la plaza de los Domes No fue postulado Para obtener credibilidad con los refugiados De la que no se puede No hay duda No hay duda No hay duda Me de la que no se puede No hay duda ¿Qué podría motivar a Telegi Adalegi A ir a tales lentes? ¿Qué es tan especial De la revolución Que debería riskar su posición En el syndicato Y Gobernar unas ruinas Mediante Revoluciones Eso es de lo que me he enterado Que eran unas ruinas Algo hay en esas ruinas Hombre, ¿qué? Un monstruo oligón No es igual a la última Puede tener una larga No lo sabemos Ha todavía sido completamente excavado Las inscripciones de oligón indican Que fue creada para matar a Bahamut Creada para matar a Bahamut Como Artema Como Artema Si acuerda Puede explicar por qué Nailbash Darnas Decidió llevar la luna roja a la cortina A la cortina A la cortina A los finales Para asegurar a Eorzea Annihilation Destruyendo una arma Que pudiera permanecer El de Primal Puede parecer muy bueno Sería muy buena Cuando primero Hacía witness A la fuerza de la última Puedo dudar La evidencia de mis sentimientos Y ahora te dirás Que hay otra Una Que podría contener con Bahamut Bahamut Si Uy, perdón One second Sorry Voy O sea, el final El La mierda es este Quiere como revolucionar a la gente Para poder quedarse con este sitio Y al quedarse con este sitio Poder desenterrar a Omega Un poco venido de la nada Pero vale, ok Poder suficiente para subyegar a Ulda Bueno, sí ¿En serio? Un tonto, un lagafel encima de un robot Viejo, antiguo ¿What? ¿World Domination? ¿En serio? Pues vamos y le reventamos a patadas ¿Quién nos va a decir? ¡Ere la sultana! ¿Que había alguien escuchando? Si salís corriendo, literalmente veis quién es Perfecto Perfecto Que por cierto tengo Puedo, tengo no Pero puedo abrir el este De ¿Cómo va la misión? Stories we tell Aunque da Un montón de este parche Debería estar agradecido De conocer la verdad Y aún así El pensamiento que todo este caos El producto de La lujuria de un hombre Por el poder Me enferma ¿Cuánto tiempo crees que Han intentado esconder La existencia de Omega De los Iones? Ni siquiera ¿Por qué se tomaron tantas molestias? Sería nuestro mejor Nuestro mejor interés Al saber más De las actividades militares En los territorios disputados Tú eres por supuesto El señor Más capaz para esta Tarea Soldado Piccolini Y es que además Soy soldado Ni siquiera soy general Ni capitán Ni nada Toma un momento Para visitar Al comandante La vorágine Y cuéntale sobre La oportunidad Más cercana Que sea disponible Marta Márchate Este no es lugar Para niños Esta es la niña Lo siento Dice llorando Yo Te estaba buscando Le estaba buscando Señor Dijiste que Busqué al hombre Que se fue con mis padres ¿Conoces a esta chica? Así que Visitó También Lanzapiedras Ya veo ¿Has encontrado Al hombre? ¿Dónde fueron mis padres Con él? ¿Estaban mis padres Con él? No estaban Lo siento Sin embargo Se me ocurren Muchos sitios Donde ellos Podrían estar Si te parece bien Podemos ir A buscarles juntos ¿De verdad? ¿Me ayudará señor? Por supuesto Pero primero tienes que Tengo que terminar De hablar Con mi amigo Me está contando Un secreto Así que nadie más Está permitido escuchar Quizá Bueno si Para que te esperes Un momento ahí fuera Niña Vale señor Estaré esperando La llevaré A Arenas rápidas Quizá Monmodi Sabrá que hacer Una legión De garlianos Un Primal Muerto De hambre De aether Incluso Tratar con Un astiano Será mejor Que esta Charade No se lo que es Algunas veces Me temo Que mi infili Es muy ambiciosa Quizá El momento Ha llegado Para un cambio Roberto Esta es mi infilia Esta es No Aquí mi infilia Sé que esto Es sorpresivo Pero Tengo que pedirte Que vuelvas a Revenantol Tan rápido Como puedas La situación En Twerchwood Se ha puesto Se ha torcido Hacia lo peor Te lo explicaré Una vez que llegue El Twerchwood Entonces La amenaza Primal Que habló Antes Ha sido Confirmada No he recibido Reportes De Actividad Y Lo que dice Los Ilfos Han invocado A La Mu Cuando llegas Informa Al antecedente Que Mientras que Estoy agradecido Por la preocupación No necesita Temer Por mi seguridad Soy muy capaz De protegerme A mi mismo ¿Han invocado A la Mu Los Silfos Un curote Cuidado El Ray De La Mu Al menos Esto está Al lado Ahora Que me hace Muy feliz Estar a Diez A diez Pasos De De tal Opa Ah Vale Me da la vuelta Antera Que no me Ubico Del todo Es un alivio Poder ver Que estás Sano Y Tranquilo Proyecto Las últimas Noticias De Ulda Eran Más que Disturbing No Estoy Disturbado Claramente La única Injuria Que al final Sufrió Fue su Ego Sin embargo El único Daño Que ha sufrido Al final Es su Ego Sin duda Que se curará A ver el tiempo Los otros Siones Bueno Todo esto Empezó Como al final Había sido Atacado Estaba Herido O algo Así Los otros Siones No tendrán Que estar Presente Para esta Reunión Si estás Listo Les llamo Ahora mismo Lord of Levin Ah pues si Van a ver Han llamado A Alamu Que guay Hay como un boss Por parche Primero el Cupo mierdas este Luego Leviathan Y ahora Alamu Es por responder A mi llamada Con tanta prisa Con tanta premura No si hubiese Llamado aquí Si no Fues urgente Ah luego A la faena Entonces Hemos recibido Noticias Terribles De la orden Del Twinadder Tiene razón Para creer Que los silfos Han llamado A su Guardián Ramu Ramu Lo siento Quizá Hayan Entonces no es claro Hombre tampoco Sabíamos si el Cupo Había llamado Al otro El Busca Semillas Antiguo Nos informa Que los Elementales Murmuran El retorno La vuelta Del señor De Levin No se que es Levin Al bosque Las silfas Sin embargo No parecen Estar Conmocionadas Ni nada No muestran Signos de conmoción Disculpadme Es excelente Pero Que Que Ese hecho No contradice No contradice Los testimonios En los elementales Osea Los testimonios Elementales Osea Que si Que Ramu No quiere No es como malo El solo protege A sus hijos Me imagino Que El hará su presencia Ahora que Si alguno Ha sido Suficientemente Idiota Para Poner en peligro A los silfos En su territorio Lo abrupto Del desarrollo Me preocupa No estaban Teniendo Una vigilia En los tocados Los silfos O así Oscuritos Y sus movimientos Si las preparaciones De un ritual De invocación Estaban siendo Llevadas a cabo Seguramente No habrán escapado A nuestro A nuestro Aviso Oh No lo hicieron Estoy bastante segura De que iba a pasar Solo que no tan pronto ¿Perdón? ¿Has visto esto Y no nos dijiste nada Para prevenirlo? ¿Prevenirlo? Se lo dije a Papalimo Supuse que yo Que yo podría haber Reportado Cosas a mi infilia Antes Pero honestamente No era tanto Osea No era mucho Lo que podíamos Excepto ver Y mirar Esperar y mirar ¿Sabes cómo se sienten Los silfos Sobre la gente Dando vueltas En su territorio? Ya han invocado Alamu una vez Después de la calamidad Pero fue porque Los guardianos Llegaron A través del bosque Y mientras Customer Lens Permanezca Los silfos No pueden Ser Acusados O blamed Es como Acusado Por querer Guardiana Osea Mantener a su A su deidad Guardiana A mano En resumen Ida y yo Estamos en un acuerdo Las acciones Del De la gente Del bosque Eran inevitables Y Inevitables Y Inesquivables Y mantendrás Las observaciones Que no 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 Esto es lo que Los silfos Percieron Y vale Si que algo Ha pasado Que ha hecho Que los silfos Se hayan puesto Nerviosos Y Y Otra Han considerado Como una Inmigración Otra invasión Y rápidamente Han dado A toda hostia Para invocar A su dios Tengo en la mente Que titanio A titanio Y los kobolds Una vez más Es el El miedo De los hombres Lo que hace Que Que venga Un 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 primal Los silfos Amenazados Llaman A la mu Sin duda Uno no puede Ayudar Pero Preguntarse En que lugar De orza Será sin la Influencia Civilizada De la humanidad Si Robecto Me pregunto A alguien que ya ha tratado Una vez Con los silfos Tan Tranquilamente En el pasado Si no conseguirás Una victoria similar Con su Deida patrón Hombre pues hay un combate Guapo contra la mu O sea que no creo Que puedan funcionar Si la mu Puede ser convencida De nuestras intenciones Quizás sea el primer paso A romper el ciclo De la invocación De primas Me la mu Es como Inteligente Una persona Como Calmada Han pasado el video De un gorila Enseñando el culo Contenido Pero quizás Esta vez Podamos Continuamos Esa discusión Más adelante Primero tenemos que consultar Con la nación Más afectada Por la presencia De la mu El antiguo Buscador de semillas Ha solicitado Nuestra Involucación Personal A tu Pero Involucación Personal En este asunto La experiencia Os enseña Que nuestra Reunión Con el señor De levin Será poco amigable Que si Que te va a caer Un rayo Que flipas Te vas a llevar Una zurundaga Una zurundaga Que no te la ves Ni venir ¿Cuál era el ¿Cómo se llamaba El movimiento De la mu Aquí hay alguien Que juegue A las cartas Eh Hay alguien Vamos a jugar A las cartas Ah Mierda Me caí Será muy bueno A lo mejor es muy bueno Ay por cierto Tengo que apuntar Que Espera Tengo que apuntar Que he ganado A Momodi Eh Vamos a poner Por nombre Y es La M Midnight Momodi Ahí Marcado Perfecto Aclaro Esta Gobul Y una Que no me puede dar Que no sabemos Cuál es Porque tengo Más uno Hay dos Que tienen Un más uno Porque sí Ah Van a ascendir Ah Hay algunas Que ascienden Ah Ah Por algún motivo Algunas Ascienden Vale 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 Vamos a poner Este aquí Ay Claro No Esto es un Nueve y pico Pero este Si que me lo puedo llevar Vale Empate Ascensión Acá Ingresen Por eso No me voy a buscar In the same time Al replay Ah Hostia Si pero Tampoco tiene Mucha Quiero decir Vale No le puedo Comer No sé Le gano No Al gobu No lo quiero Necesito la otra La que no sea Al gobu Oh Que cabrón Ah Es un nueve Eso no se lo puedo quitar Y esto es un nueve También Miento Ah Qué mal Qué mal Hace lo mismo Hace lo mismo Hostia La vía está Claro Es que aquí Me va a hacer lo mismo Entonces no puedo hacer lo mismo Fuf Yo que sé Vale Es que esta es poderosísima Bueno Es un nueve Pero ya no lo puedo Al menos ya no Ya no me lo puede quitar Vale No es que tiene dos nueves Es que son dos nueve Nueves No puedo hacerle nada Pues esto es un diez Pero por ahí Qué cabrón Y este empata Puto desgraciado No como Pero Gana él por una No tengo muchas ¿Eh? Monedas Vale Un gobel de estos Me lo voy a comer Me lo come Me lo voy a comer Me come Me lo voy a comer Me come Me lo voy a comer Y le gano Dame la carta ¡Ole! Ha sido easy Ah La puedo descartar Y a tomar por culo Es un trada Vale O sea que le den por culo Vale Ah es el Ah vale Que es el Es el tonto este No me había dado cuenta Ni que era este ¿Sabes? Ahora ya hemos hecho esto Ya no hay más Triple de triado En esta zona ¿Cómo se llama este tío? ¿Para tacharlo De la movida esta? Mother Mune Es una señora Me supongo que se hagan un señor Mother Mune Mother 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 Mune Marcado El challenge Es 2 y 3 O sea que son De challenge Chiquitillo Pero bueno Vamos marcando Muy poquito a poquito Que no No hay prisa Listo No se Todo esto era campo Hijo No hay prisa Evento de los siones Tu llegada ha sido anticipada La padrición de un Prime Me ha hecho bastante alarma Uy, está tumbado el bicho ese Míralo, madre mía, que gordo es Mis hombres permanecen listos Para cualquier eventualidad Ya sé, aunque mis hombres Sé que hay mucho alguien más cualificado que tú Está listo para esta amenaza Indeed Joder, se tumba, no puedo con el bicharro este Está jugando a triple triad Pues está jugando al triple triad porque Porque puede, pero yo no puedo Porque no tengo al PNJ hecho Tengo que completar su misión Alguien me dijo que tenía que completar Misiones secundarias para poder Tener todas las cartas Lo cual ya automáticamente me inhabilita Tener todas las cartas Porque, porque te juro que paso Paso fortesim No se pueden hacer misiones ¿Alguien con cartas aquí? Aquí está, atentos Alguien con cartas Para adentro A ver, la MU Sácate a la MU de aquí La primera es que oímos la voz de esta señora No, esto lo hemos oído Sí, gracias por venir Parece que tengan ahí tapada La MU siempre está en los bosques Ese ser de rayo En el final 6 está en el En el final 6 está en el Este también ¡Hombre! Entonces son los otros No son los silfos Son los silfos malos Los que están invocando No van a hablar Estos bichos ¡Olé! No va a pasar ¿Amongas? ¿Amongas? Hay muchos que no juegan ¿Amongas? Un momento еще раз ¿Amongas? ¿Amongas? No va a pasar Ah ¿Amongas? Pero depende ¿Amongas? ¿ allowance? ¿Amongas? 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 Está bien No habla, no se han atrevido a darle voz A este desgraciado Que baila la lechuga esa Parece un nabo Parece un alcachofa, literal Siempre le llamo De infinitas verduras Pero claramente es alcachofa Con las hojas y el corazón Un mal viento brilla a través de la bosca Pero, no es solo la Svobre que se acercó a su llegada. Todas las tierras de Eorzea llenan en anticipación. Tienes cuidado. Ah, vale, estoy de aquel lado Lord of Levine Venga, aquí se bajamutea Cago en la puta Te atravieso Ah, vale, está aquí esta gente Te esperaba Hostia, ahí este men Está haciendo su misión de De los estos Levin Levin an impression El sistema es terrible Ayuda Ha venido la Mu A rayear Este Este Ha vuelto Y vuelve con Buenas Vibras Los sabios Han terminado de buscar Y han identificado La localización precisa Donde los tocados Van a tocar A invocar A tocar Van a invocar a la Mu Tu Timing es impecable Mi Volador amigo ¿Serás tan amable De escoltar A este buen hombre Y A sus Con sus Queridos Siones Por supuesto Arreando que Gerundio ¿Dónde es? ¿Puedo ir por arriba? No voy a poder ¿Verdad? Bueno Pero por aquí puedo Qué mola El mapa este ¿Qué quiere Que se supone Que tengo que ir Por este sitio Caminando A patita Tranquilamente No podemos ir Más para adelante Estamos muy cerca De los Ramú Y podría Que me podría Volver loca Como los tocados Así que Te tengo que decir Adiós por ahora Vale Sí Que todo bien Qué mareada Tú ¿Verdad? Vale Que Ramú Fue llamado El vincenio Desde el etérito De los silvos El señor De Lev Aguarda A más sitio Me vas a tener Que llevar Ah vale Ah vale Ahí Hostia El primero El primero que habla Bueno no mentira Garuda hablaba Garuda hablaba Hostia Qué guapo Un poco exagerada La barba No se pega Uno contra este Es bueno Esta música Esta música No llama No llama Las hostias Calmo Grino Menciona Yo soy Ramú Rameau Guardián De los hijos De la flora De la flora Seguís En el Cerro De la flora Bringer de la luz Tú ¿Qué De la flora De la flora tu oferta y insulta. Tú hablaste muy fuerte, pero no te preocupes por mis deseos de mis hijos. Ellos querían que vivieran debajo de estos espacios en solitud. Pero incluso eso fue demasiado para preguntar a un hombre. Así se volvieron a mí, por suerte. La sentencia que pronuncio sobre tu tipo es justa. Rydanian o Garlian, no importa nada. La buena intención de uno no excusa las maldades del otro. Los conflictos han trabido no solo angustia y misericordia. Todos se aclombran por la lluvia con la oscuridad que presionó en la sangre del hombre. Hace unos cojones gigantescos. Pero mola el diseño. Toda la dualidad existía. Toda la luz y la oscuridad, cuando el hombre fue nacido. No entiendo más que que está enfadado. No entiendo más que que está enfadado. No entiendo más. No entiendo más. No entiendo más. No entiendo más. Muy bien. Voy a considerar tu propósito. O sea, le pegamos pero en realidad pana. Si tú me decías la causa de la harmonía, tengo que demostrar que tú eres capaz de jugar el rol. Puedes ver mi esencia y provez a mí de ahí, que tú tienes la fuerza suficiente para mantener la oscuridad, que te hagan a consumir. Pero si tú te encontraste querido, sabes que todo el mundo va a morir en la tormenta de mi juicio. ¡Juicio divino! Eso era. ¡Juicio divino! Así se llama el movimiento de la MU. ¡Juicio divino! ¡Juicio divino! El señor de Levin... Nunca hasta este día, he mirado en su visión, sin en pinturas pintadas, puras pinturas, por la Tierra. Nunca va a permanecer en mi mente. Pongo perdón, mi señora. que te pongan las gafitas está para grabarlo cuál será la mecánica para evitar la ira divina por los ataques de estos siempre hay que evitarlos de alguna manera o si no te mueres ¡Hostia! ¡Perdón! Vale, pues voy a hacer un pipí vuelvo en un minuto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Uy, estamos ya Perdón, perdón Perdón, perdón Qué frío Perdón, 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 perdón Perdón, 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 perd Vamos a movernos un poco Oye, temazo, ¿no? ¿Temazo? ¿Le puedo hacer daño de rayo a la mu? ¡Oye! Oye, 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 me marca Me ha marcado de cosas De mazo Curiosamente no es inmune a rayo Bueno, Ifrit no lo era fuego, o sea que No sigo del todo los ataques Uy, espera, eso es un rayo ¡El juicio! ¡Ojo, eh! Ya está, eso es todo ¡Uh, alejate, 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 alejate Entiendo que no había que juntarse ¡Eh, me ha llamado aún alguien! ¡Eh, bien! Bueno, fácil ¿Lo he botado yo? Lo he botado yo Claramente voy a creer que sí Pero no lo matamos, ¿no? Solo lo dejamos de De parar de aguachi La gente es súper educada Y yo sin saber hablar Estamos en Pana Y yo encargo Te adoro, señor La tarea de exhalar El mal que ha tomado En el corazón es tu No, no, no De aplicar tu fuerza En servicio a la floresta Y a la floresta Y a la floresta Y a la floresta Y la floresta Las milagros Otún Si un Next Si el hombre es retirado De la oscuridad Se примерно De la floresta De la推ida Se esa De esta El Sele El El Aquenos Y Y Y Las Las Estas Bien, Valencia Ah, se ha muerto, de verdad Bueno, pues, sí Hostia, es que era literalmente bajo mi casa Pero esto, lo estaba viendo Pero esto es un bautizo, una boda O unos gilipollas Un poco ambas, a lo mejor Mi perro ya la da dando, pobrecito Bueno, lo voy a dejar Voy a, creo que una hora Un poco más de una hora Ay, pero ya Pero es que me cansa un montón, tío Este juego cada vez más O sea, se me hace durísimo jugar Una hora y media Me han dado un ítem de estos Una caja de armas No me han dado ni mierda Bueno Vamos a completar la misión Y ya Y a otra cosa Aún queda un poco para este parche Pero ya más detrás al boss Los parches básicamente son un par de misioncillas De chorrada Algo de lore Y un boss Vale Bueno, no estamos en una zona de descanso Pero me la suda Al lado Nos dejamos aquí Un saludo y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!